¿Qué es lo que hacemos en el marketing? Y bueno, pues ha fusionado estas dos cosas, ¿no? Un poco el trabajar para emprendedores, emprendimiento y la comunicación y el periodismo. Así que bueno, démosle un fuerte aplauso a Marca González que nos va a hablar de cómo aparecer en medios. ¿Qué va a pasar Marquín? Bueno, esto impone, ¿eh? Ya le voy dando al botón y ya está, ¿no? Bueno, pues hola, soy Marquín y vengo a hablar de mi libro, de cómo podéis aparecer en los medios de comunicación. Y bueno, lo que busco con ello es conseguir que crezcan consiguiendo más visibilidad y más posicionamiento. Y eso se consigue de una forma muy rápida, entre comillas porque se tarda, apareciendo en medios de comunicación. Y además es que yo sé que todos los que tengáis vuestros emprendimientos, vuestras propias marcas personales, conseguir esa visibilidad a un nivel ya superior y subir escalones y conseguir esa confianza de marca cuesta mucho. Y para eso tenéis los medios de comunicación a vuestros emprendimiento y para eso tenéis los medios de comunicación a vuestro alcance que os pueden ayudar muchísimo, ¿vale? ¿Esto se pasaba cómo? Ah, vale. Bueno, pues esta soy yo, soy periodista y emprendedora por vocación, pasión y por... Yo siempre he trabajado en comunicación corporativa, estrené así a modo de anécdota cuando salió la web online de Canalsera y estaba yo pasando las noticias a la web. La radio pues tiene un encanto especial. Y bueno, he querido unir en Canal Inicia, en mi agencia, pues esa pasión por el periodismo y por el emprendimiento. Es el mundo de conseguir tus sueños y todas estas cosas que suenan muy bien y luego cuestan un huevo. Y en ellas pues intento ayudar a empresas y a profesionales, pues eso, hacer un altavoz que lleguen donde ellos solos pues no podrían llegar si no fuera pues de mano de los medios. Aquí os quería lanzar yo una pregunta porque no sé si esto os está sonando a chino o si os voy a abrir una nueva puerta. No sé si alguno de los que estáis aquí, aquí en modo dinámica, si habéis aparecido en medios de comunicación alguna vez, levantáis manitas por fin. ¿Vale? Los que no, ¿creéis que puede ser para vosotros o creéis que no...? ¿Sí? Medios de comunicación en general. Online, radio, tele, prensa escrita, todos los medios de comunicación están abiertos. No quiere decir que vayas a salir mañana. No sé quién ha hecho la pregunta, estoy mirando así como a la nada. No quiere decir que mañana vas a salir en el país, pero se puede ir trabajando hasta aparecer en medios que puedan ser relevantes. Todo esto no deja de ser una estrategia, ¿vale? Toda estrategia hay que tener un objetivo y ir caminando hacia él, ¿vale? Pero sí, en general todos los medios están abiertos. Solo hay que saber, como hablaremos ahora, encontrar el hueco y el enfoque que dar para que puedas colarte en un medio, ¿vale? Yo siempre digo esta frase porque es verdad. Todo comunica, sobre todo en la empresa, ¿vale? Bueno, y a nivel personal también. Todo comunica. Hasta cuando no estamos diciendo nada, estamos comunicando, ¿vale? Cuando una empresa no comunica nada, ya está la gente para inventarse lo que sea o para divagar o para pensar lo que sea de por qué no está comunicando. Entonces, si tú no comunicas, otros lo van a hacer por ti. Tanto la gente que opine por ti, como tu competencia, que se puede adelantar perfectamente, ¿vale? Entonces, es muy importante que sepamos gestionar la comunicación de nuestra marca. Saber qué queremos comunicar y qué nos interesa de nuestra marca porque nos interesan, nuestros valores, iniciativas que hacemos, pues no sé, de responsabilidad social corporativa, por ejemplo, que eso puede posicionarnos mucho en ese sector con esos valores como marca que se preocupa por ese tipo de cosas. Pero si no lo comunicamos, pues nadie se va a enterar. O sea, puede estar muy bien todo lo que hacemos, pero a todo hay que comunicarlo. No lo deis por hecho, ¿vale? Gestionar muy bien la información. Luego, ¿habéis visto a alguien de vuestra competencia o compañeros en los medios de comunicación? Imagino que sí. ¿Os habéis planteado que vosotros también podríais tener esos huecos en las noticias? ¿Vale? Esta es la idea que me gustaría que os llevarais hoy. Que podríais tener también hueco en las noticias. Hay que saber encontrar el enfoque, el medio, el momento, ¿vale? Sí que hay que tener la empresa, ya me estoy adelantando a la presentación, esto parte de mi marca personal. Pero que tenéis que tener muy claros vuestros objetivos hacia donde queréis ir, ¿vale? Avanzo. He querido traer al principio unos ejemplos porque luego al final me hablo mucho y me los salto. Pero estos son ejemplos de impactos en... ...que os pueden servir de ejemplo para que veáis que vosotros también podéis estar ahí, ¿vale? ¿Vale? Estos son del país, bueno, ya sabéis que Valencia va a ser sede mundial del diseño. Es decir, todos los diseñadores o que tengáis algo relacionado con esta noticia, tenéis aquí un filón, ¿vale? Esto es un ejemplo de un enfoque para que podáis salir como voz experta, ¿vale? Voz experta quiere decir que seáis una fuente de información para el periodista, ¿vale? Esto es la confianza. El periodista... Todos los periodistas siempre necesitan fuentes de información. O sea, ellos no tienen todos los datos de todo lo que pasa en la ciudad, en el país. Entonces necesitan voces que cuenten cosas, que les den opiniones, ¿vale? Que les den otros puntos de vista para que sus artículos estén más enriquecidos. Aquí, por ejemplo, pues se habla una noticia más de cuando salió la noticia de la sede mundial. Y, por ejemplo, pues no sé si podéis verlo, pero el emergente estudio... ... y Lorena Sallavedra, que aparentemente no son nadie relevante, pero ahí están en la noticia. Igual que están ellas, pueden estar vuestros nombres, ¿vale? Sí, no levanten las cejas, puedes. Igual, Clara Portillo, tal, 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 del estudio, yo no. Y den de las mismas, ¿vale? Se trata de aportar. Vosotros os podéis presentar a los medios, a los periodistas. Es decir, tenéis que tener controlados qué medios trabajan vuestras noticias. Vuestros sectores, dónde podéis colaros. Tenéis que leer mucho medio, leer, escuchar, ver, depende del medio. Tenéis que empaparos, o sea, no podéis aparecer de repente en un medio, porque ya tenéis que saber a dónde vais y cómo le entráis al periodista. Como a todos, a los periodistas nos gusta que sepan de qué hablamos normalmente. Entonces, periodistas de por sí tienen poco tiempo. Entonces, todo lo que podamos facilitarle y vayamos al grano y no le demos paja, mucho mejor. Más ejemplos. Bueno, Tao del Diseño, esta que ganó un premio para conseguir la comunicación corporativa del Museo del Prado. Evidentemente, esa es más relevante porque es la comunicación del Museo del Prado, pero puede ser otra que a nivel local, a nivel local siempre es más fácil, ¿vale? No es que te abran las puertas y te vaya a publicar cualquier cosa, como se cree mucha gente, pero es más fácil, es más accesible. Sobre todo, si, por ejemplo, Valencia, es mucho más fácil que digan, pues el diseñador valenciano, no sé qué, no sé cuánto. O sea, si ya le metéis el valenciano, es mucho más fácil que salgáis en un medio local. Si pones el diseñador valenciano y te diriges a un medio nacional, no te van a hacer ni caso. Entonces, también buscaros más en ese medio al que vais. La influencia del diseño en la sociedad, centrará la cuarta edición, es centrarme en tipos. Este dura hasta diciembre, podéis seguir aprovechándolo. O sea, podéis ver las noticias que vayan saliendo y ver dónde podéis colaros ahí. Pues en referencia a la noticia o el otro día salió hablando del certamen tipo, y podéis hacer ahí un artículo sobre las, me lo invento, las 10 tipografías que van a ser tendencia en 2020. O sea, me acaba de salir. Otra puede ser, no es lo más habitual, que salgáis la marca en el titular, eso sí lo digo, pero sí que puede haber entrevistas a gente relevante. Entonces, este es, creo que anda por ahí como, si no he metido la pata, ¿no? SiteGround ha sido patrocinador. Entonces, pues sale como voz experta, ¿no? Hablando de que una empresa, si no está en internet, pues no existe. ¿Vale? Son voces expertas en medios que están, bueno, en secciones de tecnología que encaja perfectamente en el tema. Posts de ayuda. Estos son, o sea, artículos de ayuda. Esto, para que lo tengáis muy claro y que sea, es muy fácil, es tipo de cosas que hacemos todos en los... ...tabletas gráficas... ...año que viene. Las 10 marcas que mejor se están... O sea, todo eso, llevároslo a vuestro sector, llevároslo a vuestro sector. Todo eso se puede, o sea, entra perfectamente en medios. Se oye raro, ¿verdad? Qué guay, ahora vais a ver que se me mueve así. Ahora la información se consume muy rápido. Entonces, los 10, los 5, los 7, siempre en impar, ya sabéis, los de marketing. Estas cosas, pues, tienen mucha posibilidad de entrar. Hola, ahora. Pues eso, este ejemplo sería para otro tipo de enfoque. Los otros que os he enseñado eran como voces expertas. Esto es, pues, como post, digamos, de ayuda, explicativos, ¿vale? No dejan de ser artículos, redactado como artículo de noticia, pero igual. Titular, que serían los 10 tabletas gráficas que serán tendencia en 2020, con su subtítulo y ya la noticia igual detallada. O sea, punto, pues, las detalladas las 10 y ya está. Estilo blog, ¿vale? Bueno, imagináis, os la lanzo, lo que podría suponer para vuestra marca aparecer en los medios de comunicación. O sea, la estrategia de comunicación, vuelvo a decir lo mismo, es una estrategia de comunicación, está dentro de las estrategias de marketing, pero es de la estrategia de marketing más potente que podéis llegar a hacer, porque podéis trabajar a la vez tanto la visibilidad como la confianza, como la reputación y el posicionamiento de vuestra marca. Todo de una prácticamente depende del medio. Cuanto más importante sea el medio, mayor vais a trabajar todas a la vez, ¿vale? En comunicación, digamos que tenemos una pirámide, ¿vale? En la parte de abajo lo primero que trabajamos, marcas más pequeñas, medios más locales, sería la visibilidad, luego la confianza, reputación y posicionamiento ya, pues, sería tener secciones como colaboradores en algunos medios y todo esto, ¿vale? Entonces, visibilidad. La visibilidad que nos puede dar aparecer en un medio de comunicación que tiene miles de visitas, pues, es evidente, ¿vale? Entonces, todos necesitamos, por muy buenos que tengamos nuestros productos, nuestros servicios, si no tenemos visibilidad, pues, no vamos a llegar nunca a nada, ¿vale? O sea, nada más, me refiero, o va a ser mucho más lento y lo vais a conseguir teniendo que utilizar muchas técnicas a la vez, ¿vale? Aparecer en un medio de comunicación, si hacéis campañas de comunicación, todo esto se consigue muchísimo más rápido, ¿vale? O la confianza, cualquier cosa que aparece en un medio de comunicación nos la creemos, ¿vale? Que ahora hay más fake de estas y cosas de estas, pero en general, medios tradicionales que sabemos que dan noticias de rigor, todo lo que vaya a salir en el medio nos lo creemos. Si nuestra marca sale como nombre en una noticia, nuestro nombre sale como experto en esa noticia dando una opinión, automáticamente la confianza del medio se pega a nosotros, ¿vale? Es automático. Eso lo consigues apareciendo en el medio o lo consigues después de muchísimos años de trabajo, ¿vale? Entonces, aparecer en un medio te lo facilita todo mucho más, lo acelera todo mucho más, ¿vale? Reputación. O sea, no todo el mundo sale en prensa. No todo el mundo va a aparecer en un medio de comunicación. Entonces, si sales, ya te estás posicionando por encima de tu competencia, ya estás llegando a un nivel superior, o sea, ya sales en prensa. O sea, es que salgo en la tele o salgo... La tele, vale, es complicada, ¿vale? Siempre nos gusta, pero la tele es lo más complicado para... Si alguien tiene la ilusión, que sepa que es bastante complicado. Pero digamos que eso, que salir en un medio de comunicación te eleva ya a un nivel de experto directamente, aunque podamos ser, a lo mejor que ahora mismo estemos aquí y nos creamos que no somos nadie, pero tú ya sabes mucho de tu tema. Entonces, si un periodista te pregunta, si tú le creas un artículo al periodista o te hace una entrevista, tú te posicionas ya automáticamente como un mega experto en tu sector y sales en los medios. Entonces, eso ya te lo llevas, eso ya no te lo quita nadie, ¿vale? Posicionamiento. Igual, hemos llevado nuestra marca ya a un nivel que nos ve gente de una manera que antes no nos veían. Ya hablo de clientes mucho más grandes y hablo de inversores. Entonces, aquí ya es, por ejemplo, cuando trabajamos el posicionamiento de una marca, ya solemos conseguir espacios recurrentes en medios de comunicación, como colaboraciones. Entonces, ya son voces habituales en medios y eso evidentemente lleva muchas medallas ya puestas. Antes de explicaros cómo podéis hacerlo vosotros, pero sí que quiero adelantarme y quitaros los mitos de lo que no es salir en medios, ¿vale? Va a ser mucho más fácil. Pagar publicidad. No estoy hablando de salir en prensa pagando publicidad. La publicidad es publicidad y nosotros no queremos ser publicidad. Nosotros queremos convertirnos en noticia, ¿vale? No vamos a pagar al periodista. Los periodistas no cogen dinero ni se lo ofrezcáis porque no os volverá a hablar en su vida, ¿vale? O sea, no estamos comprando espacios. Para eso se va al departamento de publicidad y marketing de los medios que lo tienen, ¿vale? Pero estamos hablando de convertir nuestra marca, nuestro perfil profesional en noticia, ¿vale? Por ahí. Solo primero que es que lo que me dicen, ¿y esto cuánto vale? No, no. Vale. Otra de las cosas. No, esto no es para mí porque aparecer en medios es para empresas muy grandes. Los pequeños, las pequeñas empresas, los pequeños profesionales tienen muchísimas posibilidades de salir en medios. Y además de que tengan muchas posibilidades, es que el impacto que les va a suponer para ellos es muchísimo superior que lo que le va a suponer para una gran marca. Para un pequeño salir en una radio que le entrevisten, que les hagan un artículo y yo qué sé, salgan en el economista, es un cohete para su marca, ¿vale? Luego, o sea, no sirve solo que salgas, también tienes luego que difundirlo tú, eso ya es otro tema, ya pasamos a otra fase. Pero le va a suponer muchísimo mayor beneficio a un pequeño que a un grande, ¿vale? Así que no, no estamos vetados los pequeños, ni mucho menos. De hecho, somos mucho más accesibles a los periodistas, buscas más ayudar, vas más, pues eso, más de chiquitín. Y en realidad les puedes ayudar un montón porque estás muy disponible, ¿vale? Otras marcas a lo mejor, pues más grandes, empresas más grandes, pues buscan, ¿no? Pero yo es que si no salgo en portada, pues bueno, pues ya estamos nosotros para cubrir los huecos, no os preocupéis. Luego, para salir en prensa hay que tener un amigo periodista o conocer a alguien en algún medio o algo de eso. No, puedes tener un amigo periodista que está genial y que te haga un favor un día y te saque en un medio, pero te va a hacer un favor un día, no te le va a hacer el favor más días. O sea, él es periodista y se debe a un medio. Si tú no le aportas valor, no va a poder sacarte por muy amigo tuyo que sea, ¿vale? Y además te estarías limitando a un solo medio, que si está en el medio de tu pueblo, pues hasta ahí has llegado, ¿vale? Entonces hay que buscar los contactos de los periodistas, que luego vamos, pero no nos sirve tener amigos. Está guay tener amigos, pero en este caso no nos vale con un amigo en un medio. Molestamos al periodista, ¿vale? Que nos da mucha vergüenza llamar a un periodista, escribir a un periodista, porque parece como que están ahí, esos que escriben. Pues no, los periodistas cada vez tienen menos tiempo para salir a buscar noticias, cada vez tienen que hacer más cosas en el mismo tiempo, porque cada vez somos menos, porque no hay trabajo. Entonces, todo lo que le demos facilitado, mejor lo tendremos para que usen nuestra información para salir. Le tenemos que dar un artículo súper bien redactado, en el que tengan que hacer prácticamente lo mínimo y cuanto mejor redactado, mejor esté ya casi preparado como para copia y pega, que normalmente siempre retocan algo, pero para que me entendáis, que lo más listo posible para usar, más posibilidades tendremos de salir, ¿vale? No les molesta que les escribamos. Otra cosa es que nos respondan, ¿vale? O sea, daros cuenta que tienen cientos de mails al día, ¿vale? Pero no les molesta que les preguntemos, oye, mira, me das un mail para mandarte una información. Están deseando que les mandes informaciones. Otra cosa es que, o sea, no esperemos también respuesta al día siguiente, tenemos que ahí mantener la calma, porque lo más seguro es que no nos contesten al día siguiente ni al siguiente, o sea, esto requiere calma. Pero no les molestamos, al contrario, o sea, tenemos que verlo siempre como que estamos ayudándoles, ¿vale? Les estamos dando información, pueden ellos luego utilizarla o no, pero les estamos intentando dar información que luego ellos ya consideran si es de interés para su medio o no. Y ahora sí nos metemos, a ver, ¿cómo podemos aparecer en los medios? ¿Por dónde empezamos? Pues lo primero es lo que os decía, que tenemos que ser noticia. Tenemos que ser noticia. Está muy guay que abramos una oficina súper chula, está muy guay que tengamos, hayamos renovado el branding de nuestra marca, nos hayamos gastado una pasta, pero eso no es noticia, ¿vale? No es noticia que vayamos a una feria, no es noticia que tengamos un súper megaproducto, no es noticia que vayamos a hacer un evento súper no sé qué, a no ser que sea algo a nivel muy gordo, no es noticia. No es noticia que hayamos aumentado nuestra facturación del 50%, o sea, el tema de facturación, por ejemplo, a no ser que diga he facturado este año un millón de euros así el primer año, eso puede resaltar, pero si no, eso no es noticia. Quiero decir, cosas que para nosotros son muy importantes en nuestra empresa, para un medio de comunicación le da exactamente igual, ¿vale? No es de interés para el lector, para su público. Entonces tenemos que crear noticia. Crear muchas veces es crear, o sea, no hablo de mentir, pero sí de crear. Por ejemplo, los posts de las 10 tendencias para el año que viene en diseño gráfico. Estás creando noticias, no te la estás inventando, la estás creando. O sea, tú te documentas, lo redactas, lo preparas, ¿vale? Pero no te la estás inventando, o sea, estamos creando noticias. Por eso os digo que estéis muy pendientes de leer los medios que os interesan, las radios, lo que sea los medios que os interesen en los que podríais estar. Veáis qué información mueven, qué tipo de entrevistas hacen, qué informaciones cuentan, qué artículos publican. Entonces ahí podéis colaros, ¿vale? Estar muy pendientes del calendario de comunicación. En un calendario de comunicación me refiero, por ejemplo, ahora a final de mes viene el Black Friday. Pues si tenéis alguna tienda online y vais a hacer oferta de Black Friday, pues podéis uniros a buscar. Tenéis ahí la excusa, ¿vale? Hay que buscar el enfoque excusa para poder colarnos. ¿Vale? Navidades, Día de la Madre, Día de los Enamorados, Verano. O sea, de lo que se esté hablando en los medios, habláis vosotros. Y lo enfocáis así, ¿vale? O sea, yo por ejemplo, una charla parecida a esta la di en verano y el enfoque fue cómo aparecer en los medios de comunicación en verano. O sea, claro, entonces hay que meterse en... O sea, si el medio habla de Black Friday, nosotros hablamos de Black Friday. Démosle la vuelta viva a la creatividad y pongámoslo a lo que a nosotros nos interesa. Como fuentes de información, como voces expertas. Como os decía al principio, tenéis que ser voces expertas y podéis mandarle al periodista vuestro perfil. Decir, hola, yo hablo de esto, tal. Si algún día necesitas a alguien para algún artículo que quieras hablar sobre, yo qué sé, neuromarketing o copywriting o lo que sea, pues yo te puedo ayudar y tal. Vale, o sea, eso no va a ser periodista jamás, le va a sentar mal eso. Al contrario, le estamos ayudando. Luego, pues de ayuda, como lo que os decía, estudios y vuestras empresas, marcas, estáis haciendo algún tipo de estudio de algo relevante de vuestro sector, eso también puede ser publicado, ¿vale? Puede ser interesante. Acciones de responsabilidad social corporativa, muy interesante y muy en boga ahora mismo. Tema sostenibilidad, ecología, todo eso, si estáis ahí, aprovechar el tirón antes de que se queme del todo. Como pasó con el tema emprendimiento, cuando empezó todo, pues salían noticias de emprendedores de debajo de las piedras. Ahora es un tema prácticamente tabú porque está ya más quemado que nada, ¿vale? Entonces, es lo que os decía todo el rato, o sea, hay que estar muy atento a la actualidad para poder sumarnos a ella. ¿Cómo conseguimos los contactos de los periodistas? Esto es el 50% de mi tiempo de trabajo. Supone mucho tiempo, pero si lo tenéis, pues es lo que hay que hacer. Buscar, crearos una base de datos de periodistas que pueda interesaros para vuestro sector. ¿Dónde tenéis esos contactos? Al final, normalmente, no en todas, pero en muchos de los medios, al final de la página, viene una sección de quiénes somos o cosas así. Hay muchas que directamente tienes ahí los mails de cada uno. Si no, tienes el Twitter de cada uno. Si no, toca buscarlos, ¿vale? ¿Cómo? En la agenda de medios, ponéis agenda de medios en Google y os sale la agenda de medios. Incluso si ponéis por provincia, pues os sale por provincia, ¿vale? Ahí tenéis todos los medios. Yo que sé, ¿sois de Cádiz? Pues medios de comunicación de Cádiz. Os salen todos los medios de comunicación de Cádiz, porque muchas veces manejamos dos, pero luego hay 15, ¿vale? Entonces, ahí tenéis todos los medios. Igual, si no, centralita y llamamos. No pasa nada, ¿vale? El de centralita está acostumbrado a que llamemos pidiendo, oye, ¿me puedes dar el mail de...? Si sabéis el nombre, el nombre. Si no sabéis el nombre, ¿me podéis dar un mail de redacción que tenga una información que mandaros? Sin problema, toma. O sea, fin de la llamada. Y luego, por redes sociales. Los periodistas están en Twitter y en LinkedIn, ¿vale? En Twitter, si puedes mandarle mensaje directo, mensaje directo. Si no directamente un tuit, en abierto, no se lo va a tomar a mal. Oye, ¿me puedes dar un mail que tenga una información que mandarte? Claro, toma, te lo da. Por LinkedIn, igual. Esto es como todo. Somos personas, si hacemos una relación más cercana de no simplemente dame un mail, sino de que intentas conectar. Oye, he visto una noticia que a nosotros nos sirve, además. Vosotros veis una noticia que es parecida a algo que podéis dar vosotros. Os quedáis con el nombre del periodista. Si viene el nombre, buscáis al periodista. Oye, he visto tu último artículo que has publicado. Tengo una información que creo que puede interesarte. ¿Me puedes dar un mail? Por supuesto. ¿Vale? Me estoy acelerando porque me estoy enrollando. ¿Cómo hablar con el periodista y qué enviarle? Bueno, los periodistas se mueven por notas de prensa. ¿Qué son las notas de prensa? Es lo mismo que veis en los periódicos publicados. Un artículo con su título, con su subtítulo, entradillas. Eso es una nota de prensa. Lo que se diferencia es que ponemos la señal de que es nota de prensa, vuestro logo al otro lado y que al finalizar el artículo ponéis un apartado biográfico vuestro, de quiénes sois, qué hacéis, sobre qué podéis hablar, si es a nivel de perfil personal, sobre qué temas podéis ayudarles, qué información podéis aportar y unos datos de contacto. Podéis, para contactarle, vuelvo a lo mismo, los periodistas tendrán cientos de mails al día. Por favor, mucho copy. El asunto tiene que llamar la atención. Porque si no llama la atención, no lo va a abrir. O sea, se va a pasar desapercibido. Intentar darle un poco de mambo a los asuntos y que les llame la atención. Y el cuerpo del mail, igual, al principio, decirle directamente sobre lo que estáis hablando, para qué es, para que no le hagáis perder el tiempo, porque no tiene tiempo. Como yo ahora. Envíos de notes de prensa. Lo ideal es que los lunes no es buen día. Tenéis que controlar al máximo posible los medios, los tiempos de cada medio. Si el programa es a las 9 de la mañana, pues si le mandas la nota de prensa a las 11, van a estar en medio del programa, no la van a leer en ese momento. Entonces, pues mándasela por la tarde, que cuando preparen contenido para el día siguiente. Cosas así, tener pendiente, pues cuando abre, cuando empieza, tal. Lo ideal. ¿Así en líneas generales? Lunes no, porque tienen el correo hasta arriba del fin de semana. Viernes, están de viernes, como tu hijo de vecino. Entonces, lo normal, de martes a jueves, y lo ideal de 10 a 12. Estos son líneas supergenerales. Lo ideal es que, repito, sigáis los tiempos de cada medio. Y siempre, 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 que lo que os mueva sea buscar, ayudar al periodista. Si el periodista os pide algo, os responde, genial, y os pide algo, es para ya. Si no es ya, cogerá otra cosa. No es, ah, bueno, pues mañana te preparo las fotos. No, es ya, es que las necesito ya, porque si no, le van a colar otra cosa. ¿Vale? Con toda la nota de prensa, siempre tenemos que mandar material gráfico. ¿Cómo se manda el material gráfico? En una sala de prensa virtual, que no es más que una carpeta de Dropbox o de Drive, con todo el material gráfico que necesitemos, que pueda necesitar el periodista. Con la nota de prensa adjunta, con imágenes en alta y baja resolución, con si es producto que esté silueteado, bueno, esto ya son, pero sobre todo que sea material de calidad, ¿vale? Si vamos a un medio audiovisual, tenemos que tener vídeo. Si vamos a una radio, tenemos que tener audio o posibilidad de estar disponibles, que no nos caguemos y no nos dé vergüenza que nos entrevisten, ¿vale? O sea, tener también en cuenta esas cosas. Y sobre todo, pues a medios ya online o prensa escrita, fotos, 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 ¿vale? Todo esto hay que tenerlo. De hecho, hay que enviarlo. Cuando hacéis el envío, ya va con esto. Y bueno, ya termino, ya respiro. Nada, quería dejaros la esencia esa de que vosotros mismos podéis ser vuestra propia agencia de prensa y convertir vuestra marca, tanto empresa como marca personal, la podéis convertir en noticia. Ánimo a ello. Muchísimas gracias a Margaret. Creo que hemos aprendido muchísimo en cómo poder aparecer en los medios. Y tenemos preguntas para Margaret. ¿Holá? ¿Holá? Ah, vale. Nada, en primer lugar, darte las gracias por la charla, está muy bien. Y luego tenía una pregunta en cuanto a las notas de prensa, tú las preparas, ¿no? Y quiero decir, tienes que guardar cierta exclusividad a la hora de mandarlo, en el sentido de, si lo mandas a un periodista y ya no lo puedes mandar a nadie más, o tienes que esperar a que te conteste ese periodista y en el caso de que te diga que no, lo mandas a otro, o más que nada o no duplicar. Depende de lo que hayas pactado. O sea, si tú has hablado con, no sé, te pongo, has contactado con un periodista de la revista Emprendedores, por ejemplo, y dices, oye, tengo este tema, ¿te interesa? Pues sí, mándamelo, dale unos días a que te conteste y dependiendo de lo que te conteste, pues ya la sigues moviendo. Pero claro, algo tan importante como la revista Emprendedores, pues merece que te esperes tres, cuatro días a su respuesta. Pero es eso, todo lo que pacte con él, si no se ha pactado nada, no hay nada, tú sigues moviéndola, a ti te interesa, tú tienes que mirar ahí también por ti. Pero sí, sí, se ha pactado, oye, que te la dejo para ti, también díselo, o sea, hace hincapié en eso, de que te la estoy dejando a ti, que este tema, porque me gusta cómo trabajas tú, me gustan los enfoques que das tú, como todo, a todos nos gusta que nos dolen. Vale, y luego, por otro lado, yo no soy periodista, a la hora de redactar una nota de prensa, entiendo que deberá de seguir ciertas pautas y claro, eso, cómo lo mides o cómo sabes que lo que estás enviando está bien para publicar, o es él el que lo modifica antes de publicar. Lo ideal es que se lo demos lo más mascado posible, porque tendrá más facilidad, por lo que he dicho antes, porque no tienen tiempo, entonces, cuanto mejor se lo demos, más posibilidades hay de que... Y también por lo mismo, porque tenemos que hablar su idioma. Entonces, ellos hablan en artículos, hablan en notas de prensa, si tú le mandas una historia en el que el nudo está al final, pues no estamos hablando de eso, ¿vale? Entonces, una noticia, así grosso modo, pues tiene que estar lo más importante al principio, en comunicación, la pirámide sin invertida, o sea, lo más importante va al principio, luego los detalles van bajando, pero sí, tiene que mantener la estructura de una nota de prensa. Vale, gracias. Hola, buenas. Es una pregunta muy concreta, a ver si me puedes ayudar. Tenemos una asociación, vamos a organizar un evento, yo creo que es gratis, abierto, yo creo que va a ir bien, va a funcionar y que en prensa yo lo voy a mandar y yo creo que me lo van a publicar, pero me preocupa, hay cosas que son como muy estacionales o muy temporales, no sé muy bien cómo controlar los tiempos, o sea, lo debes mandar una semana antes, lo debes mandar un mes antes, porque así a lo mejor otros medios también se enteran y te quieren publicar, o sea, no sé muy bien... ¿Qué fecha tienes? 23 de noviembre. 23 de noviembre, ¿y qué es? Realidad virtual. Es un evento de realidad virtual abierto, yo creo que la gente se animará a venir o que los medios les llamará la atención y lo querrán publicar. Yo lo mandaría después de Black Friday. Sí, no me acuerdo cuándo es, finales de noviembre, exacto, de octubre. Vale, y lo mandarías también, entiendo que tendría tirón, a lo mejor cuando haces algo tipo evento antes y después. Pues, sí, sí, evento se lo tienes que mandar mucho antes, como poco 15 días antes, 15 días, 3 semanas, y lo que quieras es que venga el periodista, que vengan a cubrir el evento, mándaselo como 15 días, 3 semanas antes y luego tienes que hacer... O sea, todo esto que os he dicho es, ya has mandado la nota de prensa, luego tienes que hacer seguimiento, es decir, vuelta a lo mismo, o sea, vuelves a contactarle. Damos por hecho que han leído la nota de prensa, porque siempre lo han leído, si no te han contestado porque no les ha interesado o porque se les ha olvidado. Entonces, sobre la nota de prensa que te envíe, sobre la información que te envíe tal, necesitas alguna información más, te puedo ayudar de alguna manera más, todo eso lo tendrás que hacer 3 días antes del evento, el día de antes del evento. O sea, las convocatorias son muy complicadas, porque además es que, ya te digo, como salen cada vez menos, porque cada vez pueden salir menos, pues salen a cosas muy contadas, entonces intenta que te confirmen que van a ir o lo que sea, pero vas a tener que estar hasta algún momento. No era tanto porque viniesen, aunque me has dado una genial idea, era más para que lo publicasen y la gente se enterase, pero va a desgraciar. Vale, nada. Bueno, menudo encerrona, era por puntualizar que el Black Friday es el 29 de noviembre, entonces si es el 23 de noviembre tu evento, pues no, no vas a llegar. Y luego puntualizar que depende mucho del evento, si es gratuito, no es gratuito, de si hay que vender entradas, si no, es gratis. Pues nada, mucha suerte. Bueno, pues voy a preguntar yo. La prensa, no sé, el tema de la credibilidad, ¿no ha perdido algo en el tema de las fake news, las redes sociales? Yo igual confío en menos, igual que la imparcialidad de la prensa, yo creo que se ha perdido un poco eso. Y otra cosa, ya que os llegan noticias, ¿contrastáis esas noticias? Bueno, yo no trabajo en medios ahora mismo, o sea, yo trabajo del otro lado, del lado de la empresa. Creo que no, creo que el periodismo sigue siendo de mucha calidad. Sé que hay medios que pueden corroborar las noticias más o menos, pero yo creo en mi profesión hasta la médula y creo que es súper necesaria. Siempre ha habido noticias falsas, siempre ha habido gente que ha... y que sí, que a lo mejor ha buscado más esa información o no y ha salido más o menos creíble, pero eso ha pasado siempre. O sea, no creo que esté... Ahora hay más, porque hay más canales para que cada uno pueda ser su periodista particular, pero yo creo absolutamente en los medios, no creo que vayamos... No creo, centrándolo en tema empresas, no creo que nos vaya a salir perjudicado lo más mínimo. O sea, porque al final nosotros estamos aportando, nosotros nuestra voz, entonces no es el caso de que vayan a hablar de nosotros de forma espontánea, un medio, se vaya a poner, a no ser que seamos la Coca-Cola, pero como no va a ser el caso por ahora... También has comentado de crear noticia o ser noticia. ¿Hay algún caso, puede ser que una noticia mala haya sido positiva? Yo no creo que las noticias malas sean positivas. ¿O no hay noticias malas? Sí, hay noticias malas, claro. Puede haber hecho una mala gestión, se te puede haber desmontado eso, igual que hay gestiones de crisis, y es una cosa que no has controlado, se te va de las manos y tienes que hacer una campaña para controlar esa crisis. Lo comentaba porque igual la competencia es el que favorece esa noticia falsa o comunica esa noticia... Bueno, perdón, no falsa, sino esa noticia mala, puede ser que la competencia mande el dosier o mande la noticia de la competencia... Siendo muy malo, claro. Yo soy ahora el diablo. Es que eso yo creo que se mueve a otros niveles que no... Pero no, yo quiero ser bien pensada. O sea, esas cosas no pasan nunca. Hola. Hola. Ya casi solamente hace un par de semanas me llegó información sobre unas aplicaciones que en Estados Unidos se están usando bastante, que es de matching entre... Te oigo fatal. Y casualmente, hace un par de semanas me llegó información sobre unas aplicaciones de matching entre expertos, entre comillas, y periodistas, que facilitan la vida a los periodistas y por otra parte pueden dar esa difusión a nivel de experto en tu sector o en tu nicho a empresas pequeñas, en este caso, ¿vale? O a profesionales pequeños. En España creo que hay alguna. No la voy a citar porque tampoco quiero hacer propaganda de ella, ¿no? Si buscáis seguramente la encontrarás. Pero mi pregunta era, ¿crees que este tipo de aplicaciones que ponen en contacto al periodista con un experto independiente van a tener viabilidad aquí en nuestro mercado? Creo que el periodista necesita fuentes por todas partes, cada vez más, porque además cada vez, a lo mejor un mes está trabajando tecnología y al mes siguiente está trabajando salud. O sea, se les mueve mucho. Entonces, si hay algo que les facilite, la usarán. Seguramente. Es bastante tradicional, pero no dejamos de ser personas. Entonces, si hay algo que te facilita y te busca información a golpe de clic, pues sí, claro, como nos pasa todo. Hola. ¿Cómo visualizas los medios de comunicación en cinco años? ¿Cómo visualizo, perdona? Los medios de comunicación en cinco años en comparación con las redes sociales. Es que no creo que tenga que ver nada con las redes sociales. O sea, es un canal más, pero las redes sociales no es nada que esté, a ver cómo lo digo, profesionalizado. O sea, un periodista se supone que le llega una información, la corrobora, pregunta, investiga, tal. O sea, no sale la noticia tal cual se la han contado. O sea, eso no sería periodismo. Eso lo puedo hacer yo en mis redes. Entonces, no tiene nada que ver. De hecho, una de las cosas que quería deciros también, por si os lanzaba a trabajar los medios, es que ahora mismo todo el mundo está en redes sociales. Todas las empresas están en redes sociales o en vías de estarlo. Pero hay muy pocas todavía que se atreven a aparecer en medios de comunicación. Entonces, eso ya marcaría la diferencia. ¿Cómo van a estar desde cinco años? Pues la verdad es que no sé preguntarte. Te podría ponerme aquí a hablar, pero no tengo ni idea. O sea, no lo sé. Pero creo que son independientes. O sea, no las uno. No las uno. O sea, no creo que vaya a desaparecer el periodismo porque cada vez haya más otros canales como las redes sociales. No, no lo creo. Eso también se decía de la radio cuando apareció internet. Se decía de la prensa cuando apareció la radio y la tele. Y no es así. O sea, son independientes y cada uno aporta una cosa. Y ya te digo que las redes sociales no son medios de comunicación. Son redes sociales. O sea, todos podemos soltar toda la mierda con perdón que queramos en las redes sociales y crear crisis. Pero otra cosa es que se haga eco ya en un medio. O sea, en un medio estamos hablando de empresas muy grandes o que pase algo muy grande. Que es que hablo mucho. Perdón. Primero, muchas gracias otra vez a Margaret. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.